El licenciado Andrés Manuel López Obrador nos ha apoyado en todo con un fundamento general y una aspiración general de decir siempre la verdad, siempre la verdad. La verdad es importantísima, si uno no habla con la verdad desacredita la capacidad de persuadir, por eso siempre hay que hablar con la verdad, a veces la verdad es esperanzadora, a veces la verdad entusiasma porque hay motivos para celebrar éxitos, a veces la verdad es cruda y dolorosa y la verdad nos hace sentir mal y la verdad nos puede angustiar y la verdad nos puede hacer perder el ánimo, porque la realidad puede ser difícil, pero es indispensable siempre decir la verdad, pase lo que pase.